Mi amor, tal vez no entenderías, este miedo que llevo dentro mío. Puede más que el te quiero esperanzado, que con lágrimas nos dijimos aquel día. Mi amor, tal vez no entenderías, este miedo que llevo dentro mío. Puede más que el te quiero esperanzado, que con lágrimas nos dijimos aquel día.